Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Esclesiastes 4.9, nuestro hermano Salomón dice, Mejores son dos que uno, porque si caen, el uno levanta al otro, y si dos duermen juntos, se calientan mutuamente, pero si uno duerme solo, ¿quién lo calentará? Los profetas siempre andaban acompañados. Elías cargaba a Eliseo, Eliseo cargaba a Giesi, Jesucristo cargaba a Pedro, Juan y Jacobo, Pablo cargaba a Bernabé, a Tito cargaba a Timoteo, cargaba a Sila, siempre andaban de dos en dos. Ah, pero Dios tenía algo mejor para nosotros. Ellos andaban acompañados de un hombre, no podían dormir juntos, abrazados. Yo cargo a mi olfa conmigo, para donde quiera que voy, cargo a mi olfa. Y eso me ha dado buen resultado, me ha rendido la familia. Son 17 muchachos y los que faltan, mejor son dos que uno. Pero usted no puede andar con la secretaria, usted no puede andar con la misionera. Ahora, si usted es varón, tiene que andar con un varón. Y si es mujer, la pastora tiene que andar con una misionera. Mejor son dos que uno. Si es una pareja de matrimonio, pueden andar juntos. Pero si no, hombre con hombre y mujer con mujer. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.